Lo estamos esperando, señor. ¿Comienza entonces? Por supuesto, a este ritmo no vamos a terminar nunca. Oiga, oiga, pero tranquilo, tranquilo, déjenla subir a la señorita. Señorita, suba. No me toques, yo puedo sola. Pero el virus queda ahí, y queda para siempre. Entonces basta que bajen un poquito las defensas para que aparezca de nuevo. ¿Puedo prender la luz, por favor? Gracias. Ahora no, Pablo, después. ¿Puedo prender el cigarro? Ahora, hombre. Permiso. Mira, si lo levanto un poco, mira. ¿Te das cuenta cómo realza tu figura? ¿Cómo se estiliza? ¿Te encontráis? Por supuesto. ¿Y tú? ¿Cómo estáis? Contento, ¿no? Tranquilo, no es la música que toco. Yo vengo del Conservatorio de Berlín. Quiero traerlo estudiando ahí. Ya. ¿Es el trabajo que te encargaron? Es una novela. ¿Una novela? Suficiente, señor. Muchas gracias. Por el amor de Dios, hombre, pare de tocar. Chao. Chao. O sea, yo tengo una hija de 15 años que está embarazada y yo soy la última peluda. ¿Puedo bueno enterarme? Ábrelo. Te lo robaste. Por eso lo estabas escondiendo. Oí parar el ruido porque el toto, 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 toto me está volviendo loco. ¡No, de la puta! Es que es mi papá. Es mi papá. Es mi papá. Gracias por ver el video.